En el hermoso césped del Estadio Córdoba Gustavo Ariel Orellano Encabeza la fila del conjunto albiazul Comenzó el partido Sosa, por derecha aparecía el Diablo Monserrat Arribadero, adentro para Kenick Lo marca Rosane, sigue Kenick, atención, le pegó Kenick Encelarich arriba Le ganaba Primo, atención, está Artime, está Artime La paraba Artime, Artime, Irusta, el Tano Spalina, el Tano, el Tano La sacó Barrios La sacó Barrios, se salvó Talleres Quedaba atrás Primo, sigue Arribadero, el contragolpe de Talleres Adentro para Kenick, atención, está Kenick, Kenick, Cancelarich La perdió Cancelarich, ahí está Kenick Atrás para el Chino Benítez, le pegó el Chino Y la sacó el Diablo Galeto, abrió para Kenick, lo marca Rosane Más a la izquierda está Zarate, ahora lo marca Lacear Sigue Zarate, le puede pegar Wilkin, abrió para Kenick Estaba habilitado, oh, Manarino por dos veces y tapó Cancelarich Adentro para Artime, atención, está Artibilitado, Artime, Artime, Artime Irusta, al córner, al córner Ruiz Díaz, Ribadero Adentro para Zarate, está habilitado Sigue Zarate, 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 Zarate Cancelarich En el mano Blanchard El centro de Blanchard, allá está el Tano Spalina Mano Mano De Fernando Fernández Francisco Oscar La Molina acaba de marcar Penal Monserrat Irusta Monserrat Irusta Doce pasos Lo separan Monserrat Irusta Yo creo que el penal es una cosa de suerte, ¿no? Traté de Edivinar el lugar donde la podía Donde la podía tirar Y bueno, por suerte a mi favor se dio que Que fue Que fue donde fue la pelota, ¿no? Y tuve la suerte De desviar el tiro penal Monserrat Irusta Doce pasos Lo separan Monserrat Irusta Irusta Artime Irusta Las veces que patio penales siempre lo patía así Bueno, esta vez el arquero me lo adivinó Son cosas que pasa en el fútbol Bueno, el arquero tuvo la suerte de adivinarme el palo Por eso lo arre Francisco Oscar La Molina Dice que el partido ha finalizado Gustavo Rolando Irusta Se convirtió en el último segundo En el héroe de la jornada